automundo tv ha preparado un top 10 estos son los 10 autos del campeonato del rally acp que más cerca pasaron por nuestra cámara gopro vamos con el clip ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo menos creo que en línea general estamos satisfechos de esta primera convocatoria, de las buenas rutas que han habido y de la afluencia de aficionados, que es importante considerando que es verano y vamos a ver de qué manera mejor, seguimos mejorando para el siguiente rally. En verdad estamos satisfechos de lo que ha ocurrido hoy día y esperemos que sigan los éxitos y que cada día nos superemos más. Mientras subo, plantees un evento bien organizado, serio, creo que este es el lugar donde pueden venir a practicarlo con garantía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!